Oye, esta es la vida de la vida Porque yo te lo doy Pídeme lo que tú quieras Porque yo te amo Pide que yo te doy Lo que tú quieras yo te lo doy Igual en mí de que te lo doy Lo que tú quieras yo te lo doy Porque yo tengo lo que te gusta a ti 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 Pídeme lo que tú quieras yo te lo doy Lo que te gusta a ti 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 Mi amor ¡Noel! ¡Noel! ¡No te vas a pagar, mi amor! ¡No te vas a pagar! ¡Ay, coño! ¡No, no, no!